www.entérateconleslie.com 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 Los invitamos a revisar nuestras redes sociales www.entérateconleslie.com donde vas a tener toda una portal de información de los principales acontecimientos del mundo. Luego vamos a hacer una entrevista vía Zoom con el doctor Erasmo Reina, abogado entendemos de la Federación de Periodistas, quien ha presentado una denuncia contra el Estado peruano ante la Relatoría de Protección de la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas con relación al caso de periodistas que han sido insertados en una investigación judicial bajo el supuesto de una labor periodística. Nosotros vamos a conversar con el doctor Erasmo Reina porque esto es una denuncia bastante delicada que se ha presentado contra el Estado peruano, haciendo mención evidentemente a las carpetas de investigación fiscal que han dado lugar a la inserción de dos periodistas como consecuencias de su labor periodística de investigación. Sabemos perfectamente que en un sistema democrático se respeta la división de poderes, la separación de poderes y sobre todo las libertades fundamentales, la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no funciona ninguna democracia en el mundo. Vamos entonces a conversar con el doctor Erasmo Reina para que nos cuente cuáles han sido estos detalles de la denuncia presentada, puesto que nos ha llegado a redacción solamente algunas piezas no procesales, digamos así, de esta denuncia. Vamos a regresar en breve con el doctor Erasmo Reina para conversar en detalle sobre esta denuncia presentada ante la Relatoría de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. Regresamos en breve. Bien amigos, regresamos entonces a Plataforma y estamos con el doctor Erasmo Reina conectados vía Zoom para conversar sobre la denuncia internacional que han presentado, básicamente una comunicación, porque ese es el término que se utiliza a nivel de Naciones Unidas, una comunicación a la Relatoría de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas por el caso de dos periodistas integrantes de la Federación Nacional de Periodistas. Doctor Erasmo Reina, muy buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, nosotros quisiéramos preguntarle en qué contexto y en qué término se ha presentado esta comunicación a la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Lely, muy buenos días. Saludos también a todos los que nos van a escuchar y ver. Bueno, en efecto, el viernes pasado, a propósito del Día Internacional de la Libertad de Prensa, es que presentamos como Federación de Periodistas del Perú, y yo como abogado, que conozco el caso en defensa de los periodistas José Briseño y Rafael Romero, esta denuncia a comunicación ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas por la Libertad de Expresión, porque consideramos de que la actuación del Ministerio Público en las personas de la señorita Marita Barreto, la fiscal Marita Barreto y José Guaya Marín, fiscales, provinciales del país, de Lima, habrían afectado y vienen afectando sus derechos humanos y básicamente lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consideramos que ha sido necesario o es necesario presentar esta denuncia a Lely porque se está criminalizando, ese es el término, la labor periodística. ¿Qué es lo que ha pasado? Si me permites muy puntualmente hacer referencia. Rafael Romero, conjuntamente con José Briseño, periodistas ambos de larga data, tienen ambos más de 35 años de ejercicio periodístico, además José Briseño, directivo de la Federación de Periodistas del Perú, realizan una serie de trabajos de investigación. Su trabajo es el de periodistas de investigación. Entonces, bajo esta labor que ellos desarrollan por diferentes hechos en toda la República, escribiendo para el Diario Expresso, para otros medios de comunicación, es que ellos encuentran irregularidades en la gestión de la señora Marita Barreto como fiscal de lavado de activos. Y a partir de allí, hacen, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, pedidos al Ministerio Público y a ella misma referente a la labor que venía desarrollando. Pero además hacen una serie de críticas a su poca formación en la especialidad de lavado de activos. Pero además en esta investigación que desarrollan, estamos hablando no de un día, ni de semana, ni de meses, sino a lo largo de los dos, tres últimos años, entre el año 2018-2019, hacen indagaciones y advierten que, por ejemplo, la señora Marita Barreto había adquirido un inmueble en Asia con un valor de 60 mil dólares que había sido pagado al contado y hacen un cuestionamiento referente al origen de los recursos. Hacen un cuestionamiento respecto a un certificado de salud que ella habría utilizado en E-Salud. Pero además, asociada a esta investigación, Leslie, hacen una crítica a una investigación que venían desarrollando en un determinado caso. Bueno, ¿qué sucede? Que terminan incorporándolo a ambos en la formalización de la investigación preparatoria como parte de una organización criminal como El Brazo Periodístico. Y hay afirmaciones, Leslie, bastante temerarias, como por ejemplo sostener que ambos son pseudo periodistas. Rafael Romero como José Briceño, para el ámbito del periodismo, tú, que también ejerces el mismo, sabes de que estamos hablando de gente que está vinculada al periodismo. Sin embargo, la señora Barreto los considera pseudo periodistas y los termina involucrando por sus artículos periodísticos, por sus investigaciones como parte de una organización criminal. Doctor Erasmus Reina, me gustaría precisar, entendemos el contexto porque esto ha sido también difundido en los programas, en otras plataformas, en un programa también periodístico que incluso se ha visto al periodista Briceño no declarar. Pero me quiero centrar en la denuncia, en la comunicación remitida a la relatoría de la libertad de expresión de Naciones Unidas. Porque esto ya no es una denuncia particularizada, sino esto ya va a una comunicación contra el Estado peruano. Porque entendemos que las relatorías, los grupos de trabajo forman parte del procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, y cuando ingresa una comunicación a estos procedimientos especiales, esto no se va en función a, digamos, personas, sino es el Estado que ya pasa a ser involucrado como presunto autor por violaciones de derechos humanos, por supuesto, a través de las acciones estatales. ¿Cuáles son los derechos humanos violados que se ha precisado en esta denuncia, doctor Erasmus Reina? Muy claramente y muy puntualmente, la afectación, violación del derecho a la libertad de expresión. Es decir, el periodista, los periodistas han investigado, han difundido y han efectuado críticas. Esto está protegido en el ámbito del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y como bien has señalado tú, nosotros, si bien es decir, singularizamos la afectación por estas autoridades, pero es evidente que el que va a ser emplazado es el Estado peruano, porque esto es lo que va a suceder, una comunicación por parte de la Relatoría Especial para que el Estado, a través de los, digamos, mecanismos internos que ya el Estado va a activar a través de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, la propia Fiscalía, la propia Fiscalía se van a llevar adelante los requerimientos e información que va a tener que brindarte como Estado peruano, ¿no es cierto?, respecto a este ejercicio abusivo por parte del Ministerio Público, ¿no? Doctora, damos reina, esto preocupa en la sociedad, y no solamente me preocupa a mí como persona natural, como docente universitaria, académica, y especialista en derechos humanos, sino que también dirigimos una portal de información. Si bien es cierto, mi rubro no es hacer investigación periodística, sino es una amplitud de información, ¿no?, y ejerzo el periodismo práctico, de la comunicación, básicamente, pero nos preocupa como sociedad, ¿no?, como sociedad organizada, los precedentes que se están dejando para vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, que sabemos que es el pilar de todo sistema democrático representativo. También hemos tenido estudios de la Defensoría del Pueblo sobre estándares que se han violado en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, cuando fue presidente el señor Castillo Terrones hoy preso, ¿no? Y que también hemos tenido visitas de relatorías de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país porque ha habido justamente unos mal precedentes sobre el respeto a la libertad de estas libertades fundamentales que son pilares y la columna vertebral de todo Estado de Derecho. Entonces, preocupa realmente los precedentes que se están dejando en escena y que esto puede ser realmente nefasto para la estabilidad política y democrática de nuestro país. ¿Qué opinión le merece a usted? Ya, alejándonos un poquito del caso en particular, porque nos interesaba saber en qué términos ha presentado esta comunicación. Supongo que ustedes han precisado la cronología de hechos, ¿no? Y me imagino que debe darle una respuesta, ¿no? La relatoría. Pero el hecho de presentar ya una comunicación es un precedente, una voz de alarma que se le está pidiendo a un sistema de protección internacional de decir algo está pasando en Perú con la libertad de expresión. Bueno, esa es la alarma que van a recibir en Naciones Unidas a partir de la denuncia que ustedes han presentado o comunicación. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor Erasmo Reina, que no solamente es abogado, conocemos que usted tiene una formación política, es político, ¿qué opinión le merece a usted estos precedentes en general, ¿no?, que está dejando en nuestra sociedad? Bueno, el mensaje, lamentablemente, es muy negativo, Leslie. Criminalizar conductas como las descrita, pero que además no es una conducta del Estado en el ámbito del sistema de justicia de criminalizar, digamos, la labor periodística, no solamente en el caso de estos periodistas, sino hemos visto recientemente otros casos. Y en provincias, por información de la Federación de Periodistas de Perú, tenemos que hay una serie de derechos que están más o menos en la línea de la afectación a la labor periodística. Y evidentemente, en el marco de un Estado democrático y constitucional de derecho, que además es parte fundamental para los efectos de poder alcanzar o ser un país verdaderamente en desarrollo. Porque cuando se afectan derechos fundamentales, como en el caso descrito y en otros casos, evidentemente lo que estamos hablando es de que ingresamos a una inseguridad jurídica que el país tiene que vender como Estado. Porque evidentemente esto va a significar además golpear políticamente al país, pero además ser una barrera más para las inversiones en nuestro país. Yo creo que a veces, digamos, en general la sociedad no advierte la situación crítica, delicada, cuando se trata de afectaciones de derechos fundamentales que además son puestas en conocimiento porque no hay otro mecanismo que uno encuentre viable para hacer respetar derechos fundamentales. ¿No es cierto? Pasamos por alto, pero no nos damos cuenta que una sociedad democrática que busca y que requiere alcanzar mayores estándares de desarrollo lo que requiere además es que se respeten escrupulosamente los derechos fundamentales sobre todo por organismos que deben ser pilares fundamentales de la democracia. Estamos hablando del Poder Judicial y del Ministerio Público. Este último, órgano constitucional autónomo y el Poder Judicial, un órgano o un poder del Estado base para poder tener un Estado democrático. Entonces, el mensaje es nefasto, el mensaje es muy peligroso y creo que debemos retomar, en verdad, y esto ya lo hago como un análisis político, debemos retomar la senda del respeto a la institucionalidad en el país y que además las instituciones y los operadores del sistema, de verdad, repeten derechos fundamentales porque si no vamos a continuar una vorágine de seguir envolviéndonos en destrucción del sistema, en una autodestrucción de nuestro sistema. Justamente, doctora Eras Morrena, a esa iba mi penúltima pregunta porque el tiempo es bastante tirano, si me permite el éxito. Pero, en realidad, hemos visto no solo este caso, sino otros que también... Y hace poco la Corte Suprema acaba de emitir una casación, tengo entendido, justamente por este tema de actos periodísticos que han sido también insertados y que habría que tener una relación con cuando una investigación periodística se puede convertir en un obstáculo para una investigación judicial, ¿no? Si eso no se tiene claro, según lo que he leído, de lo que se ha resuelto en la Corte Suprema, pues entonces no hay razón de ser, de proseguir con esta acción. Entonces, habría que analizar profundamente lo que ha resuelto el Poder Judicial porque deja justamente precedentes o lineamientos de acciones que tienen que cumplirse. Ahora, por otro lado, he conversado con varios también abogados, abogados, juristas, que han coincidido en decir que nuestro país está viviendo una época de desentendimiento institucional, ¿no? Se refiere a estas confrontaciones entre poderes del Estado, lo que ha sucedido con la Junta Nacional de Justicia, con el Poder Judicial que los repone, el Tribunal Constitucional que restituye los efectos. Es un tiri jala de situaciones, de competencias y funciones que, yo le pregunto, ¿qué no está claro en la Constitución? ¿La delimitación de competencias y funciones o para observar que entre poderes del Estado se confrontan, que entre organismos descentralizados, constitucionales, también se confrontan? ¿Qué es lo que está sucediendo en su opinión, doctor Erasmo Reina, con este otro precedente que preocupa y que también convierte aún más frágil la democracia en nuestro país? Bueno, lo que está pasando, Leslie, no es más que la consecuencia de dos aspectos, la politización de la justicia y la judicialización de la política. Ciertamente, la política tiene que estar presente, finalmente, en todos los actos de gobierno, en todos los actos del hombre. El hombre es un hombre político, un animal político, decía Aristóteles, ¿verdad? Pero cuando se utilizan las instituciones del sistema de justicia, no para investigar, sino para perseguir. Cuando se utilizan las instituciones, no para nombrar cuestes, no para ratificar cuestes, sino para ser utilizados en beneficio de un interés político, yo creo que vamos tocavando la institucionalidad del país, y es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Yo estoy casi convencido, Leslie, que tenemos que ir nuevamente a una verdadera reforma del sistema de justicia. Yo creo, además, que el poder legislativo, tal cual está conformado, está absolutamente deslegitimado para llevarlo. Yo creo que estamos a un año y medio de las próximas elecciones, y creo que hay que ir pensando en que quienes postulen... Ojalá lleguemos a las nuevas elecciones. No, lo que pasa, Leslie, es que tenemos que pensar que esto tiene que ser... Tenemos que buscar una solución no coyuntural, sino de cara a lo que tiene que ser nuestro sistema de justicia, Leslie, en los próximos 15, 20 y 30 años. Tan preocupante es el sistema de justicia, doctor Erasmo Reina, como abogados de formación, porque es el poder del Estado quien tiene que aplicar la ley, el poder ejecutivo las implementa, el legislativo las dicta, pero el poder judicial las tiene que aplicar. Tan importante es el poder judicial como todos los demás poderes del Estado, lo que nos preocupa, doctor Erasmo Reina, es que esa caracterización del contrapeso de poderes, del respeto a la autonomía e independencia de los poderes y órganos, ¿dónde quedó ahora? ¿Dónde ha quedado? ¿Por qué es que estamos viviendo una situación tan inestable? Sí, es terrible, es terrible, Leslie. Y tú lo describes muy bien, porque si te das, se advierte, no solamente es un problema de competencias propiamente dichas, ¿no es cierto?, que pueden estar claramente señaladas en la Constitución y en la ley, sino además en la formación de los operadores. Porque si tú tienes operadores que, por ejemplo, no tengan bien conceptualizado ni interiorizado la defensa del sistema democrático, la vigencia de los derechos fundamentales, en la que tengas jueces que respondan al poder mediático o al poder fáctico o al poder político sobre derechos fundamentales, lo que vamos a tener es probablemente normas que solamente queden como papel mojado en tinta. ¿Por qué hablo yo de una reforma del sistema de justicia, querida Leslie? Sí, porque tenemos que repensar en la forma de designación y nombramiento y evaluación de jueces. Yo, por ejemplo, tengo una particularidad, una particular, digamos, creo que la propuesta de Iglesias Echaí, de una escuela de formación de jueces, es decir, a los jueces, hay que formarlos desde la universidad. O sea, así como hacemos especialistas en materia penal civil, la función jurisdiccional y la función del Ministerio Público, la magistratura, tiene que ser una especialidad. Y una vez que sales como especialista a nivel de estudiante, pues te toca tener una formación adicional de una escuela. Y a partir de ahí ser verdaderamente jueces bien formados, ¿no? Doctora Ramón Reina, en este contexto de inestabilidad política y atendiendo al contexto electoral que se avecina y que vamos a tener, pues, una verdaderamente una pluralidad de partidos que están ya en camino a inscribirse, ¿no? ¿Cómo está trabajando? Ahora sí vamos a cambiar un poco de tema. ¿Cómo está trabajando su partido? Porque usted es del APRA, entonces, ¿y cómo va a responderle el APRA a la ciudadanía que ya no cree en partidos, que hay esta ausencia, hay esta crisis, y más ahora qué nos vamos a hacer con una pluralidad tan enorme de partidos que están intentando inscribirse para las próximas elecciones? ¿Cómo va a responder su partido a la ciudadanía, respecto de esta situación? Permíteme, en primer lugar, respecto a esto, Leslie, darle un abrazo fraterno a todos mis compañeros en el país, hoy el APRA cumple 100 años de fundación del APRA Continental, 7 de mayo de 1924, en la Ciudad de México, cuando un joven, Víctor Raúl, y a la torre, entregaba la bandera a la Federación de Estudiantes Mexicanos del Perú, y lanzaba, pues, la creación, y hablaba del APRA Continental. Bueno, bien por ellos, bien por esta funda, bien por su partido, que cumple 100 años, y que eso sea incluso el escenario como para poder, digamos, reivindicar errores cometidos en el pasado. Yo no soy un especialista en partidos políticos, pero considero que los partidos políticos son una esencia importante y pilar de nuestra democracia, en general. Entonces, ¿cómo responde el partido que usted integra a esta insatisfacción ciudadana? Sí. Leslie, querida, hay que hacer una separación entre partidos políticos, empresa, entre partidos políticos de vientres de alquiler, y partidos políticos como el APRA, que es un partido de historia, de mártires, de ideología, de formación, de escuela de jóvenes, de escuela de formación política. Yo creo que el país se está extrañando, finalmente, partidos organizados, partidos que finalmente vengan con una experiencia. El APRA viene con una experiencia de gestión. Creo que para nadie ese es un secreto que el segundo gobierno, fundamentalmente, de Alan García, fue un gobierno exitosísimo y, sobre todo, uno de los mejores gobiernos de la etapa republicana. Y, precisamente, la oferta que le va a hacer el APRA al país es de llevar en sus filas no solamente gente joven, gente con formación, gente preparada, sino también cuadros técnicos y cuadros políticos de oficio, de profesión, que estamos y nos hemos formado o que se han formado para servir al país, quería Leslie. Esta es la oferta. La oferta del APRA es siempre luchar por la justicia social. No puede haber un gobierno de pan sin libertad ni libertad sin pan. Somos un partido que siempre ha estado al frente de la defensa de los derechos fundamentales. La tiene bastante difícil, los doyas morreinas, la tienen bastante difícil, no solo su partido, por todo este, digamos, por este pasado que los une con el fujemorismo y que eso realmente ha creado un nivel de desconfianza. La ciudadanía, yo hablo en términos generales, no de partidos en particulares, pero consideramos, evidentemente, que el APRA es un partido sólido, tradicional, que tiene una ideología, una dogmática política. No estoy cuestionando ello. Lo único que sí le pregunto es que en medio de una insatisfacción que vive la ciudadanía por la ausencia de partidos, por la decepción de partidos políticos y de políticos que han estado insertados en temas de corrupción, entonces creo que se les presenta un panorama bastante difícil y usted acaba de hablar de una oferta de seguir inspirándose en esa fuerza social. Doctor Erasmo Reina, finalmente para acabar la entrevista en 30 segundos, me gustaría entonces que usted nos diga cómo y de qué manera cree usted recuperar la legitimidad ciudadana en los partidos políticos. Hablemos en términos generales. En principio, quería Leslie, el APRA siempre es un partido que buscando el desarrollo del país converta con todas las fuerzas políticas. Nunca ha habido un pacto con el fujimorismo en el Congreso de la República, las fuerzas políticas tienen que conversar para entenderse y es lo que siempre el APRA ha hecho. En materia de corrupción, habrá oportunidad de explicar todo lo que el APRISMO hizo en la lucha contra la corrupción. Nuestro máximo líder que llegó a ser presidente de la República, además nuestro jefe del partido Víctor Raúl de la Torre, un hombre que murió siendo inocente, no hay ninguna sentencia condenatoria, no hubo ningún proceso penal, Leslie, ningún proceso penal en términos de un presencia de un juez, un mandato de comparecencia, no ha habido jamás esto. La oferta que vamos a hacer es luchar por la justicia social, presentar cuadros preparados, jóvenes, pero también gente con formación, políticos de experiencia y que puedan darle al país la serenidad y la seguridad que se llega a gobernar por tener nuevamente el crecimiento que se consiguió en el segundo gobierno del expresidente García. Yo le voy a invitar a una próxima entrevista a que pueda debatir juntamente con otros representantes de partidos porque justamente estamos armando toda una secuela de entrevistas para ver cómo hacen los partidos políticos para recuperar la legitimidad de la ciudadanía, pero yo considero que la tienen bastante difícil, pero el esfuerzo vale. Así que lo voy a invitar a una próxima entrevista para que pueda debatir con sus pares y ver cómo los partidos políticos hoy en día van a articularse para fortalecer uno, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y sobre todo la confianza en la ciudadanía que es lo que nos está preocupando. Muchísimas gracias doctora Erasmus Reina por esta entrevista y será hasta una nueva oportunidad. Gracias Leslie, buenas tardes. Buenas tardes.